El agua limpia y cristalina del río Chiripó pasa por gran parte de las comunidades del distrito de Rivas en Pérez Teledón. Por esa razón, las asociaciones de desarrollo de San Francisco, Chimirol y Guadalupe se unieron con el fin de crear el Parque del Agua Chiripó. Con el asfaltado en la vía entre Rivas y San Gerardo, la cantidad de turistas incrementó, por lo que se pensó en una idea que generara ingresos a las familias mediante el agua. Esta idea es apoyada por las autoridades académicas, instituciones públicas y privadas. La creación del parque permitirá proteger el agua, la vida, la flora y fauna de sus pueblos. Además, pretende iniciar la reducción de la pobreza y crear conciencia para que la población del cantón se involucre en temas de vulnerabilidad ambiental, social y del cambio climático. La idea es aprovechar estas aguas que están bajando del Chiripó, un poco frías, pero por lo menos ahí, tal vez con algunos juegos, con algunas pozas o con algunas cosas, podamos nosotros hacer. Esto es lo básico. El principio que estamos utilizando acá como Ministerio de Agricultura es que tenemos que proteger la cuenca del río Chiripó y entonces sabemos que hay proyectos de agua, que sabemos que hay proyectos por lo menos propuestos de hidroeléctricas que van a necesitar más agua. El proyecto incluye la creación de un centro de cultura ecoturístico y restauración de instalaciones en las comunidades involucradas, siembra de bambú para la protección del agua como alternativa económica, conservación, estudio y recuperación del bosque primario de las fincas cercanas al río, creación de un centro de investigación de reforestación como proyecto piloto de la región Brunca, un lago de pesca, área recreativa y deportiva, uso de las aguas para suministro de la población, riego y otros proyectos, además del apoyo para participar en el programa de bandera azul ecológica. Queremos empezarlo con un plan piloto para que sirva en todas las comunidades, sabemos que acueductos por ejemplo no tienen suficiente dinero como para comprar todas las áreas de infiltración, todas las áreas de los acuíferos, pero podrían invertir en educar a las comunidades de cómo producir más agua, cómo recibir algún beneficio por el agua que después se va a captar y se va a limpiar. Para financiar este proyecto se analiza la posibilidad de buscar recursos en organizaciones internacionales, se habla de una inversión de hasta 150 mil dólares, la propuesta está a largo plazo, pero se espera ir concretándola por etapas. Con este proyecto se espera que los habitantes de las riberas del Río Chiripó disfruten de las bellezas y beneficios de tener un río limpio al usarlo como motor de desarrollo de la comunidad.